Dios le bendiga por lo de Dios, verdaderamente que Dios es más que grande, digan. Solo que pongan la bocita en Dios para que ella nos escuchara y se escuche bien nuestra hermana. Amén. Amén. Gracias. Yo me iba a ponerle el moteo también, Julieta. Amén, amén. Dios es grande porque Dios me dio una palabra anoche después del culto y después hoy me la cambió. Yo le dije, amén. Y es confirmación por las tres hermanas, por la licenciada, por la hermana Ida y también por la hermana Lorena, es por la fe. Amén. Y podemos ver que si entramos a la palabra de Gálata, capítulo 3. En Gálata, capítulo 3, no lo voy a leer completo, lo voy a leer solamente del 2 al 13. Vamos a ir del 2 al 14. Gloria a Dios. Gálata, capítulo 3, del 2 al 14. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las horas de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, cien que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendiciones con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice, El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí podemos ver que Dios nos dice, Aquellos que tienen fe en Jehová, verdaderamente que Dios se mueve. Porque no es por el trabajo, no por las leyes, no es por nada de eso, mi hermano, porque si vemos cuando Jesús caminó en la tierra, si tú lees desde Mateo y hasta Lucas, habla de toda la fe. Es la fe como la persona que vino donde Jesús, mi hermano. Aquí la gente no se ponía más cara. Aquí la gente no es que, oh, pero los tiempos de antes, tú sabes, eso es tiempo antiguo. Sí, pero si tú notas, Jesús mismo, el Dios mismo estaba dentro de su Hijo. Y él cuando caminaba, él sí caminaba por todos los lugares, pero la gente venía al hospital. La gente venía tan rápido que escuchaban donde estaba Jesús. La gente vinieron donde él. Y por la fe de cada una de esas personas, ese fue el trabajo de Dios hecho. Y es lo mismo que Dios está haciendo en el día de hoy. El tiempo, mi hermano, es como yo le estaba hablando a Jeremia, el tiempo ha avanzado tanto, pero es como se siente la atmósfera que algo va a suceder. Y nosotros que somos hijos de Dios, si nosotros seguimos con nuestra fe, así como el grupo de Venecer, solamente por la fe. Yo le doy gracias a Dios por tantas cosas maravillosas con este grupo de oración, que yo he visto tanto cambio, tantas cosas como Dios levanta, como Dios restaura. Mira, mi hermano, podemos estar pasando por el proceso, pero mira que Dios está con vosotros, porque puede ser, Dios puede ser otro, quitar esa misericordia y llevarnos con él. Pero Dios está dejando que cada uno de vosotros, estando en nuestro vecindario, estando con nuestra familia, somos la fe caminando. ¿Entiendes? Es Jesús caminando en vosotros, la sombra de Dios está en vosotros. ¿Entiendes? Y una de las historias que a mí, como quiera me toca en el día de hoy, es Mateo capítulo 15. Si entramos del versículo 21, dice en el nombre de Jesús, saliendo Jesús de allí, se fue la región de Tiro y de Sidón. Y es aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues de vos, de vos estás nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera, y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Mi hermano, y si tú ves, si vamos por los licenciados, ellos mismos pueden buscarlos. Si tú ves, empezando hasta el tiempo antiguo, yo estoy empezando desde Mateo, porque hay gente que no conocen en el por qué nosotros tenemos que creer en Jesús. Pero si tú lees desde Mateo, y sigues leyendo hasta Lucas, hasta puedes leer el Nuevo Testamento, te enseña que es por la fe que Dios obra. Es por la fe. Y sabemos, ustedes, la licenciada, la hermana Ida, la hermana Lorena, sabe la situación que yo estoy pasando en estos momentos. Pero mi hermano, todo el mundo que me conoce sabe que yo soy una mujer grande de fe. Yo soy una mujer, y la hermana que dice, no se me olvide, la hermana que dice, todo el mundo sabe que yo soy una mujer grande de fe. Somos todos grandes en la fe. Todos. No soy la única. Y yo puedo ver que cuando nosotros oramos uno por otro, Dios se mueve. Dios rompe cadenas. Dios escucha. Dios está escuchando. Porque nosotros somos todos aquí. Faltan los que están en este grupo. Pero Dios puede ver que cuando un grupo internacional, somos internacionalmente unidos. Dios escucha un pueblo unido. Dios escucha un pueblo unido. Y yo le doy más que gracias a Dios, porque Él cambió la palabra por una razón, mi hermano. Y mira como el Espíritu Santo obró hoy diciendo, es por fe. Solamente Él pide que el pueblo tenga fe en Jesús. Eso es lo único que Dios pide, porque Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero si nosotros seguimos ayorando, orando, poniendo esas peticiones, visiones y estos planos de los que estamos haciendo, Dios va a seguir logrando. Y yo sé que es como las hermanas dijeron, esto es un proceso. Un proceso. Cada uno tenemos diferentes procesos. El mío no puede ser más grande que el otro, porque eso no es así. Porque todo el mundo tiene hijos, o han pasado por situaciones así, hasta uno mismo chiquito, ¿entiendes? Que han pasado por estas situaciones, pero no lo hablan. Pero tú sabes por qué yo lo hablo, mi hermano, porque algunas veces la gente está pasando por lo mismo, y podemos ver que hoy en día, los mismos jóvenes, juveniles y niños, se matan. Caen en la depresión, el estrés. Y hay padres que no tienen esa comunicación con su hijo. Tú me entiendes. Aquí en casa no se ve televisión. Aquí hay televisión, pero solamente se prenden para predicación o música cuando se va a limpiar. Pero aquí mis hijos saben, tú sabes, yo he quitado tantas cosas, porque es que se tienen que meter con Dios. Aquí esta casa le pertenece a Dios. Y si uno como padre, hablo por madre y padre, si uno como padre, se mete en las manos de Dios, y tú entras a esa dimensión de Dios, Dios va a orar. Pero te tienes que meter. No importando si tú, mi hermano, esto aquí, la Biblia te enseña que si nosotros ayunamos, por tu fe, si tú quieres entrar a esa dimensión, te tienes que meter. Es como la hermana, la hermana Julieta estaba hablando ayer. Tú te tienes que, tú te tienes que humilladamente ir donde Dios. Humilladamente abrir tu corazón ante Él. Si tú quieres ver el cambio. Porque esto no se coge una semana, esto no se coge un año. Bueno, para Dios no es imposible. Pero esto es un proceso para cambiarte a ti, tu carácter. Tu carácter. Porque algunas veces, el enemigo sabe cómo derrumbarte. Y yo sé que el pera de la esquina, pero en el nombre de Jesús, yo sé la sangre que corre en mí, yo sé la sangre que corre en ustedes. Y yo sé que en el nombre de Jesús, si seguimos con esta fe, vamos a vencer. Este va a ser un año de victoria. Gracias. Gracias.